hola hola gente dragonera que tal como estan espero que estén super super bien sean bienvenidos a un nuevo video mas ultimo dia del evento academia dragón ultimo dia de la isla laberinto de hortas oscuras tambien se acaba lo que es la coleccion de academia dragón una vez ya salio el dia de hoy el dragón el dragón violeta pero bueno vamos a yo voy a ir solamente por un dragón que me voy por el dragón gotiqueta asi que tambien necesito avanzar lo que es el camino del dragón fuego zombie afortunadamente no se que me paso a dragon city pero antes de avanzar si antes de avanzar tengo que hacer las recolectas asi que si me olvide de hacer las recolectas enseño el recolecto rapidito nomas pero no se que paso el dia de hoy dragon city tambien nos dio monedas laberinto en el teledragón no se creo si me equivoco pero creo que hemos tenido tres dias de monedas de monedas laberinto en el teledragón lunes martes y miércoles pero lo que si no hubo fue la recolecta sin tiempo de espera supuestamente hoy el día de hoy tambien iba a haber recolectas sin tiempo de espera pero no no hubo asi que bueno yo ya me falta una recolecta mas y bueno me voy a ir por el dragón violeta si no me voy por el por los máximos en ese caso me voy a ir por el dragón gotiqueta si no reclamaron ninguna moneda laberinto en lo que es la isla carrera pirotécnica que el día de ayer acabo van a poder conseguir su dragón gotiqueta totalmente gratis y bueno también los las mochilas de mago así que vamos de una vez a reclamar a nuestro dragón gotiqueta para terminar lo que es esta isla del laberinto pero bueno todavía me falta y unas cuantas monedas laberinto adicionales y creo que las voy a conseguir la última recolecta si tuviera que dar una recolecta más son temas voy a ir ahorita por las mochilas de mago y avanzar hasta el dragón gotiqueta a ver bajamos de acá llave del dragón el día del libro que es el que tienen lo que es si no me equivoco el ingrediente que está si el índice que necesitamos por esa colección los libros de de hartos oscuros si no me equivoco vamos a reclamarlo una vez listo ahora si vayamos por la llave del dragón este dragón acá el dragón ángel oscuro para ir directo por el dragón gotiqueta y en ese caso también por los tres mochilas de mago que están en su ruta el día de mañana ya comienza lo que es la nueva carrera heroica peligro morador si del noble dragón cavernoso del cual ya he mencionado ya en varios vídeos las recompensas de ésta todo sobre la nueva evento peligro morador y también sobre las recompensas de la nueva carrera heroica peligro morador si no lo vieron al final en la descripción van a encontrar lo que es la lista de reproducciones pueden ir a visitarla y enterarse de todo lo que nos va a traer esta nueva carrera heroica de no le dieron cavernoso peligro morador bueno ahí está la llave que en sito 10.830 para llevarte el dragón con etiqueta listo la llave del dragón ángel oscuro y justo ahorita se puso a ladrar el perro del costado del costado bueno no sé si se escuchará pero bueno igual seguimos en la ruta de ese dragón ángel oscuro no hay nada más nada menos que un solo con mochila de mago nada más no hay más listo con los 600 se puede tener más que suficiente para reclamar lo que es este el dragón y con etiqueta pero eso debe hacer con la última recolecta y una vez terminemos y reclamamos de una vez a la vista la mochila de mago y una vez vayamos por el a desbloquear lo que es la ruta del dragón gotiqueta pongan en los comentarios si fueron por el dragón gotiqueta si fueron por el dragón libro o si fueron por el dragón violeta donde está la llave wow está bien lejos ahora yo como dije solamente voy por el dragón gotiqueta ah 5 gemas no está mal ya mañana temprano a levantarse temprano 5 o 6 de la mañana para avanzar lo que es la carrera heroica del nole dragón cavernoso bueno ahora si ya de una vez espero que completemos esto y también pongan los comentarios si es que completaron la conexión llegaron a los 80 o a los 100 si no me equivoco aunque creo que eso es imposible si es que lo quieres conseguir de manera gratuita no, no creo que llegues a los a los 100 de manera gratuita mínimo comprar movimientos puzzle o gastar gemas comprar un movimiento de monedas tablero monedas laberinto y sellos de vuelo ahora si por fin ya tengo un gotiqueta vamos a avanzarla y conseguir las eh los cofres creo que hasta el último cofre cuesta algo de 4 mil así que como tengo 5.680 no hay problema y como dije lo voy a reclamar solamente con la última recolecta ya por ahora solamente quiero los conchilas de mago listo avanzamos listo a ver más con la última recolecta creo que lo son y así que bueno, pues 11.300 10.700 señió más 600 11.300 bueno dejamos eso de lado y reclamemos los mochilas de mago illi Swordm discouraged uno dos y tres Están seguidos ahí las mochilas de mago. Bueno, sí. Listo. Seguimos avanzando. Uno, dos y tres. Y una vez para abrir lo que es ya reclamar lo que podamos de esta nueva conexión. Acaemia de dragón. Justo, justo. Se puso a ladrar a mi costado el perro. Bueno, la casa del costado, justo. Tengo una ventana para que le da a la casa del costado y se escucha todo el perro ahí ladrando. Listo. Notas por el examen. Ah, también tengo que agarrar y luchar. Me había olvidado que también tengo que pelear acá. Notas por el examen. Y creo que si lo reclamamos, lo reclamamos con 500 o con 800. Luchamos. Una vez rápida nada más. Y a ver con cuánto se tiene que reclamar este dragón. Chao. Dos gemitas. Para no esperar dos horas. No me equivoco, creo que es una hora. Pero el último sí creo que son dos horas. Hora y 35. Ya está. ¿Cuánto es lo que me faltaba para reclamar el dragón con etiqueta? Ahí para que lo vean, más o menos. Nosotros reclamamos al dragón con etiqueta con... Ah, me manda a otro lado. Ahí está. Reclamamos al dragón con etiqueta con 560. Me faltaba 150 más... 130. Bueno, como dije, la última recolección es más que suficiente para reclamar el dragón con etiqueta. Listo. Llegamos en total hasta las 50... Este... 50 notas de examen. Así que vamos a reclamar lo último máximo, que es los 50. A ver qué nos sale en este... En esta recompensa. ¿Mil? Tokens de fuego y 120 orbas de dragón incendiales. ¿Qué nos sale en el cofre... ...de fuego? Comida. Bueno. Nada interesante. Acá nuevamente. Ingredientes de poción. ¿Qué nos sale? 120 orbas de dragón optimista. No está mal. ¿Nada más? Bueno. Creo que era todo. Ahora, acá. En el cofre de tinieblas. 300 tocan y 120 orbas de dragón contaminación. Está mal. No lo tenía ese dragón. Y bueno, acá creo que... Todo fue mochila de mago. Con gemitas. Y lo que son... Y lo que son... Eh... Tocan arcoiris que nos va a venir bien. Ahora que tengo mi tercer... Eh... Mi tercer hábitat de arcoiris. Me va a servir bastante. Y bueno. Vamos a seguir abriendo. Y... Mientras sigo abriendo. Lo que es estas... Mochilas de mago. Vamos dejando lo que es el video. Si te gustó el video. Si te gustó el contenido. Pues te invito a que te suscribas. Solo tienes que darle click o botar una suscripción. Mientras salga aquí en la campanita de notificaciones. No te olvides de darle al video. Mientras más likes. Más comentarios. Más compartidos el video. Apóyame. Que se canan se aplicó cada día más. De ti. De pnc. Yo te quiero tener más información. Más contenido. Sobre este mundo de Dragon City. Y bueno. Esa es que los motivos de canales para ayudar a apoyar a todos los jugadores. Acá no discriminamos a nadie. La información es para que todo el mundo se beneficie. Y bueno. A mí si puedes compartir este video en tus redes sociales. Todas las razones que se ha sucedido. Con todas las personas que conozcas. Y no te olvides de echarlo en mis aso. Fue en pez del canal. Que siempre estoy publicando esta información. Bastante contenido. Próximamente va a haber más actualizaciones sobre el nuevo evento. Ya no de este evento que en el Aragón. Ya que el día de hoy se acabó. Sino del nuevo evento. Peliro Morador. Las nuevas islas. Del nuevo dragón. Fausos restantes. Y del dragón eco terror. Próximamente. En el fanpage y en el canal. Así que. Hacete atento. Abajo en la descripción. Me encuentran lo que es el nuevo fanpage. Besíguelo. Sigue la página. Y las publicaciones. Y bueno. Mientras están. Apareciendo en los comentarios. En el video anterior. Que manden un saludo a. Emilio Vargas. Que me pidió que le saludara. El día de hoy. Sí. El 15 de septiembre. Que es su cumpleaños. Su cumpleaños. Y ahí te va tu saludo. Emilio. Espero que le estés pasando bien. Con tus familiares. Espero que estés pasándolo bien. Con todos tus seres queridos. Feliz cumpleaños. Bueno. Si también quieres que te salude. En el próximo video. No tienes que dejar abajo tu comentario. Pidiendo que te salude. Y yo te saludo en el próximo video. Y bueno. También si quieres que tus comentarios aparezcan en el próximo video. Antes que se haga muy simple. Comentar apenas salga el video. Para eso siempre tienes que tener activado la campanita de notificaciones. Ya que sí. Seguramente sí se los considero en el próximo video. Y podrás comentar apenas salga el video. Última mochila de mago. Últimas recompensas. No estuvo nada mal. Bueno. Ya nos veríamos el día y mañana con la nueva carrera heroica del noble dragón cavernoso. Del evento de peligro marador. Se pide su amiga Master City. A levantarse temprano. Chau a todos.